Hola bienvenidos a este vídeo en el que nos está pidiendo que encontremos la relación que existe entre el área que vemos aquí sombreada y el área total que cubren estos dos cuadrados la construcción se basa en que dado un cuadrado de lado cualquiera el otro cuadrado lo construimos partiendo de uno de los vértices hasta el punto medio del lado opuesto y el resto de sus lados evidentemente formando ángulos rectos o ángulos de 90 grados pues bien como esto va a ser independiente de lo que mida el lado del cuadrado lógicamente pues por ejemplo lo voy a hacer para cuatro metros y si eso mide cuatro metros esta distancia será de dos metros y ésta también será de dos metros lo primero que voy a hacer demostrarte que estos tres triángulos van a ser semejantes en primer lugar voy a marcar algunos ángulos rectos que seguro que tú ves claramente en el dibujo ahí está esos ángulos que estás viendo son de 90 grados y si yo a este ángulo lo llamo alfa este ángulo será 90 menos alfa lógicamente si este ángulo 90 menos alfa y este ángulo es 90 este ángulo que está aquí es alfa por tanto ya tenemos dos triángulos en los que dos de sus ángulos son iguales evidentemente el tercer ángulo queda obligado también a ser iguales por tanto ya he demostrado que son semejantes al ser semejantes estoy diciendo también que este lado ya sé lo que vale como la relación va a ser la misma la proporción aquí es de 1 a 2 pues aquí también al ser de 1 a 2 este lado que está aquí será de un metro y lo mismo sucede con este otro triángulo siendo así que si este ángulo es alfa este ángulo que está aquí es de 90 menos alfa y por tanto este ángulo es alfa mismo razonamiento si dos triángulos tienen dos ángulos iguales han de ser semejantes lógicamente tener dos ángulos iguales implica que sus ángulos son todos iguales puesto que éste queda obligado pues bien lo siguiente que voy a hacer para poder después hallar este lado x de aquí lo siguiente que voy a hacer sería hallar cuánto mide el lado de este cuadrado y eso es sencillo puesto que lo único que tengo que hacer es aplicar pitágoras tal y como estás viendo ahora esta hipotenusa sería raíz de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado por tanto mide raíz de 20 si esta hipotenusa mide raíz de 20 y yo a este trocito que está aquí a esta distancia de aquí a aquí lo llamo x como son semejantes puedo escribir entonces que 4 entre raíz de 20 es lo mismo que x entre este lado que es 4 y despejando lo que es lo mismo multiplicando en los dos lados de la igualdad por 4 nos va a quedar que x es 16 entre raíz de 20 como raíz de 20 se puede escribir como 2 raíz de 5 y puedo simplificar 16 con el 2 nos va a quedar que este lado x mide 8 entre raíz de 5 bien resulta que para este rectángulo tengo este lado raíz de 20 pero me faltaría hallar cuánto mide ese ladito y griega pero esto es bien sencillo porque sólo basta fijarnos en que ese ladito sería todo este lado raíz de 20 menos x o lo que es lo mismo 2 raíz de 5 menos 8 entre raíz de 5 haciendo la resta me va a quedar que este lado mide 2 entre raíz de 5 por tanto hallar el área sombreada va a ser muy sencillito ya que lo único que tengo que hacer sería sumar las dos áreas en este caso sumar el área del triángulo más el área del rectángulo área del triángulo base por altura entre 2 es decir 2 por 1 entre 2 más el área de este rectángulo que sería lado por lado es decir 2 raíz de 5 por 2 entre raíz de 5 si hago la suma resulta que la área sombreada en este caso vale 5 metros cuadrados y cuánto vale el área total pues para hacer el área total se ve fácil que sería el área de este cuadrado que sería raíz de 20 por raíz de 20 que nos quedaría 20 más el área de este triángulo que sería igual que antes base por altura entre 2 es decir 2 por 4 entre 2 más el área de este otro triángulo sería 2 por 1 entre 2 si lo hago nos queda que el área total haciendo esa suma es de 25 metros cuadrados siendo así que ya estoy en condiciones de hallar la relación que existe entre esas áreas o la proporción o el porcentaje esa proporción sería el área sombreada entre el área total por tanto 5 metros cuadrados entre 25 metros cuadrados es decir que la proporción simplificando sería un quinto o un 20% pues nada espero que este problema te haya gustado tanto como a mí si es así te pido un like y si no estás suscrito que te suscribas a mi canal y en todo caso que pase por mi blog por esto no entro en el examen donde verás que hay resuelto muchísimos más problemas de matemáticas donde cuento las experiencias que hago en el aula pues nada nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y 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